Hay momentos en la vida de un creador de contenido, como lo soy yo, que se joden los videos. Y hoy estamos en el quinto capítulo de Minecraft, pero antes quisiera decirles que estoy muy adelantado por qué. Resulta y pasa que estaba pensando, quiero grabar por separado la pista de video de la cámara y del videojuego. Así que muy inteligentemente me instalé un plugin que se llama Source Record, o Record Source, esa basura. No sé si lo configure bien. El caso es que hice unas pruebas cortas para ver si grababa pantalla y cámara por separado. Y efectivamente lo hizo. Y yo dije, esto ya está listo, así que así nos quedamos. Resulta y pasa que me puse a grabar una hora del videojuego y cuando fui a revisar qué tal había quedado la grabación de la primera hora de juego, el archivo no se creó, solo se creó el de la cámara web. O sea, el juego no se veía un choto. Me pegué el cabreo de la gran puta. Ya no lo puedo repetir, o sea, lo que quedó en el juego quedó. Así que bueno, me cagué en toda la puta y desinstalé el Source Record. Después de eso pasé unas tres horas más o menos intentando recuperar el archivo, pero es imposible. Después intenté grabar con un programa, la cámara solamente y con el OBS, el videojuego. De nuevo hice una prueba cortica para ver si funcionaba y todo funcionaba perfecto. El caso es que a la hora de la verdad jugué por otra hora y media, dos horas más o menos. Y cuando terminé de grabar resulta y pasa que no había audio del micrófono. Por segunda vez en el mismo día, algo había pasado que me cagó el videojuego. Así que en el capítulo de hoy y como compensación a lo que no les puedo mostrar, obviamente porque el mundo de Minecraft se guarda a medida que uno va jugando, vamos a iniciar con la construcción de la muralla exterior de la casa. Y también para darle así una finalidad a esta serie de videos de Minecraft. Bueno, finalidad entre comillas, porque si ustedes deciden que esta sea la serie del canal, pues se quedará. Así que acompáñenme, quinto capítulo de Minecraft. Bueno mi gente, ya estamos acá en la entrada, vamos a abrir el videojuego ya. Bien, yo estaba por esta zona porque estaba recogiendo materiales para las murallas. Y entre esos materiales está esta bizarra rocosa profunda, ¿vale? Porque pienso hacer unas murallas de color oscuro, como para que se vea y contraste con el ambiente. Y aparte de eso les quiero mostrar todo lo que he encantado. Reparación y rompibilidad, protección, bueno, eso está todo encantado. El escudo también lo encanté. Hice una espada de diamante y la encanté también. A esto le falta encantamientos, pero de momento así está bastante bien. Porque lo que más me importa ahorita es el botín. También tengo el pico de diamante totalmente encantado. A este ya no le hacen falta encantamientos. Falta el hacha de diamante que le quiero poner fortuna 3 y filo. Y la pala necesitaría dos. Necesitaría una con fortuna y otra con toque de seda. De resto no tenemos nada más. Más tarde les voy a mostrar lo que he recogido en el nether, ¿no? Porque evidentemente fui al nether en los capítulos que no les puedo mostrar por el lindo y hermoso OBS. Obviamente no les puedo mostrar esos capítulos porque están corruptos los archivos. Bueno, estaban porque de la rabia ya los eliminé. Que se vayan a la verga. Y hoy que estoy más tranquilo, entonces ya creo que estoy en las condiciones adecuadas para grabar un videojuego. Bueno, eso sí, nos falta un montón. Así que cuando esté lleno el inventario de pizarra profunda, nos vemos, gente. Uy, cuidado. Encontré una cueva. Espérese. Está lleno de esqueletos. Hola, perro. Ay, gracia. Ven acá, perro asqueroso. Míralo. Dos huesos, dos flechas. Bueno, no está ni tan mal. Bueno, bueno, bueno. Los sonidos del diablo, ¿eh? A mí me encantan estas cuevas porque es como... Son cuevas que conectan con otras cuevas. Y está bueno. Ah, no hay mucho más. Entonces sí tenemos que andar con pies de pluma. Ah, bueno. Todo conecta igual. Vale, vale, vale. Ole, torero. Uy, de perro. Está... Uh, me está dejando como un cactus y está enfermo, ¿eh? A ver. Sí, más o menos. Bueno. A ver, vamos a poner las santorchiris. Pero este... ¿Dónde están las santor... Aquí están las santorchitas. Ok, vamos a... Vamos a intentar no cagarla. Donde la caguemos y haya un creeper, cagamos. Realmente no, porque tengo un buen escudo. Vamos a recoger esto de una vez. Ya que estoy... ¡Epa! ¡Qué lindo! Dame más diamante. Perro. Uh, shit. Escucho un esqueletín. Y encima monstruos. Pero creo que están en otra cueva, ¿no? Creo que están aquí arriba. ¿Viste? ¡Lol! Acérdate. Ahí estamos. Perfecto. Encontré un spawn. Ups. Se murió, güey. A ver. ¿Qué tenemos acá? Carne podrida. Semillas de calabaza. Huesos. Bueno, esta montura me sirve. Mucho mal, realmente. Montura me sirve. Bueno, a ver. Un spawn de esqueletos no está mal para recoger el tema del polvo de hueso, ¿no? ¡Hijo de puy! ¿En qué momento saliste tú enfermo? Chao. Chao. Bicho de mierda. Escucho un creeper. Realmente no emiten sonido, pero lo escucho caminar. Capaz yo estoy loco. Uh, encontré una mineshaft. ¡Qué bueno! Mira, ¿lo viste? Y es que ya me los conozco, estos perros. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, desgraciado! No te quiero en mi vida. ¡Adiós! Los odio. Encontramos una mineshaft, lo cual está bastante bien. Lo que no tengo es antorchas. Mía. Debe venir más preparado. Solo tengo dos antorchas. A ver, los pernales me las paso por la cola, la verdad. A ver, esto por acá. Tendríamos que recoger, si encontramos, claro. Carbón. Bueno, aunque en las mineshaft normalmente hay carritos con antorchas. Y encontramos riele, lo cual es muy bueno. Aquí hay hierro, maravilloso. En estas minas se encuentran las arañas. Así sean de cueva, no importa. Me quedé sin antorchas. Ahora sí. Uy, encontré un spawn de arañas. ¡Qué lindo! Pero claro, el tema es... Si no hay carbón, cague igual. Eso sí, hierro hay por montón, ¿eh? A ver, podríamos acercarnos. ¡Ay, ay, 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 ay! Estas arañas de mierda. ¡Ah, la concha de tu hermana! A ver, las amo y las odio por parte de iguales. Lo bueno es que tengo armadura protección cuatro. Bueno, bueno, pero ¿cuántas hay? ¿Qué son? ¿Qué the fuck? A ver, puedo hacer una granja. No está tan mal, pero coño. Bueno, 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 bueno. El bicho, tú. Bueno, no tengo carbón. O sea, si no tengo, ¿cómo la exploro? Ah, bueno, lo que sí podemos recoger son las vías estas de las vagonetas. Pero ahora pasa a segundo lugar esto, ¿eh? Palitos se pueden ir a la verga porque yo puedo fabricar más. Aparte que me toca ir. Me toca ir arriba para recoger más cosas. No sé para qué quedo tantas vías y ya tengo los aldeanos por ahora los que necesito. Pero por si acaso no está de más. Diamantito ven a mí. Uno y dos. ¡Veinte! Ni tan mal. Uy, acá hay otro pedazo de la mine shaft. Pero totalmente igual. Da totalmente igual si no tengo cómo iluminarla. Ah, pues nada, nos devolvemos. Por lo menos ya llenamos el inventario para empezar a construir las murallas, ¿no? Está lleno de lava. A ver, está bueno porque ilumina, pero está malo porque no puedo pasar. ¡Ay, encontré estas cositas! No sé cómo se llaman. Eso da... Estas cristales raros. ¡Qué guapos son, tío! Hay unos que están rotos. Espérate porque no están viendo un shot o sí. No tengo... Es que no tengo antorchas. Bueno, después les muestro. Eso dan unos cristales. No recuerdo para qué son. Pero eso va creciendo, va creciendo a medida que pasa el tiempo. Y uno puede picarlo como si fuera un mineral. Lo que hay que tener cuidado es no romper del cubo de donde salen, ¿sabes? Porque si la rompes, cagaste. Entonces acá hay otra. ¡Ay, miren, viste! ¡Epa! Bloque diamatista se llama. Mira, este creo que está roto. Ese no se tiene que romper. Bueno, nos vamos a devolver ya. Todo esto está oscuro. No me gusta. Bueno, nos devolvemos y dejamos loot. Vale. ¡Ay, ya casi llegamos! ¡Ay, miren todo lo que he subido! Es la subida más larga de la historia, hermano. Bueno, por fin llegamos. Entonces, antes de mostrarles lo que... Miren, de estos materiales lo voy a hacer. Piedra negra y pizarra profunda, rocosa, pulida. ¿Cómo coño se llama esa piedra? Y resulta y pasa que con esa pala, pueden ver, eficiencia 5, reparación e irrompibilidad. He logrado hacer este plano cundiboyacense, ¿vale? Para construir acá la casa, básicamente. Y en estos dos cajoncitos he guardado materiales para la muralla. Toca ir por más piedra negra a saber cómo voy a hacer la muralla. Pero de momento, esto es lo que tenemos. Una planicie increíble. O sea, yo creo que el espacio me va a alcanzar para eso y más. Porque, a ver, la casa realmente no va a ser superficial. Lo que es bodega y todo para guardar ítems, todo este tema, va a ir debajo de la tierra, ¿vale? Y lo que sí va a ir arriba va a ser las granjas. La granja de hierro, la granja de creepers, bueno, granjas en general. Y lo que voy a hacer es construir una muralla alrededor. Obviamente, si necesito expandir más mis territorios, voy a expandir de aquí para allá. Y voy a rellenar todo ese hueco que están viendo con tierra. Y como allá ya está plano, ¿vieron? Puedes aprovechar. Probablemente esa montaña va a desaparecer, pero sin la piedra. Porque es que, de verdad, picar piedra es una paja. Y rellenar todo esto de tierra. Y ya estaría. De momento, la voy a dejar así como está porque creo que es un espacio adecuado. Y aparte, no quiero hacer trabajo extra para saber que no voy a aprovechar todo el espacio. Prefiero primero construir la muralla, ver el perímetro, qué tal está el terreno, ¿vale? Si me alcanza para todo lo que tengo que hacer. Y si no me alcanza, pues ahí sí expandir para allá. Ahora, les quiero mostrar lo que hicimos en el Nether. Así que, nos vamos a viajar al Nether. Esto es algo muy sencillo y muy rápido, mi gente. Resulta y pasa que nosotros ya habíamos encontrado esta estructura maravillosa que se llama Fortaleza del Nether. Hermosa estructura. Y nosotros nos habíamos explorado, ta, ta, ta. Y en este lado del mapa, nosotros, ¿se acuerdan? Que habíamos visto una estructura extraña, rara. Que yo decía, tengo que ir allá. Capítulo anterior, número 4 de esta serie. Sí, hombre, sí, hombre. Que no te pierdas, cabrón. Uy. Entonces, en el anterior capítulo, que si no lo has visto, por aquí arriba te lo estaré dejando, ¿vale? En ese capítulo veíamos esta estructura extraña. No recuerdo en qué capítulo fue, pero habíamos llegado a esta estructura extraña. Esto yo lo creé con esos árboles que están ahí, ¿vale? Yo construí esto. Esto también yo lo... Yo le puse flecha. Bueno, flechas. Antorcha y toda esta monda para evitar perderme, ¿no? En estos cofres habían un montón de cosas. Un montón de loot. Habían hartas cosas. Y habían unos cerdos súper difíciles de matar. Creo que son los más difíciles de esta estructura. Tienen un hacha de oro. En resumen, esa era la estructura. No la he explorado más abajo porque no he tenido tiempo. Pero obviamente vamos a ir en algún momento. Si la serie continúa, claro. Si no continúa, pues pa' qué sí, ¿o no? Oh, Dios. En serio, chabón. ¡Huego! ¿Qué más me van a tirar estos hijos de... Bueno, 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 bueno. La madre, huevón. Su puerca, mamá. ¡Uy, uy, uy! ¡Cabrones! Ya me vengaré, desgraciado. Espérense que traiga una ballesta, perros. Cuando tenga ballesta van a cagarse encima. A ver, pegarle a todos con... Con espada es complicado porque los perros vuelan. Bueno, esa era la estructura. Eso en la superficie. Ahora también aquí yo había hecho una especie de bajada. Porque aquí va a ser la mina principal. Y por lo tanto va a haber casa aquí en el nether, ¿vale? Y lo que encontramos acá... Pues yo miné, 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 miné. Básicamente para encontrar neterita. Todo esto está lleno de antorchas para poderme guiar. Y seguir picando, picando, picando hasta encontrar más neterita. O bueno, fragmentos de ancestrales. Escombro ancestral, o como carajo se diga. Y aquí estaba yo recogiendo toda la piedra negra, ¿no? No pico más porque creo que más arriba hay lava. Entonces no quiero quemarme, creo. ¿O no? Ah, pues creo que no. En todo caso, hay que recoger toda la piedra negra. Que es hostia. Entonces toca seguir picando piedra negra. Para conseguir llenar los baules que están en la superficie. Ah, mira, por acá hay más. Bueno, ya que estamos acá, aprovechemos para recoger más piedra negra. Y de este material voy a hacer las murallas, básicamente. Eso sí, debería conseguir un cortapiedras. Para hacer mucho más rápido el tema este. De hacer los diferentes bloques. Porque con el cortador de piedras podemos crear los slabs. Y creo que nos ahorra, pues, tiempo y materiales, creo. Más piedra negra, maravilloso. Llenemos stock y nos devolvemos. Que no va a ser complicado porque ya tengo la mitad llena. Bueno, mi gente, y de vuelta al mundo real. Bueno, aquí vamos a dejar todo lo relacionado con el nether. Y en esa estructura, ¿qué encontramos, gente? Pues, muy sencillo. Encontramos este molde de herrería que me entregaron dos. Así, tal cual. Voy a dejar todo esto aquí. Bueno, y lo típico de flechita. Estas flechas fue también otra cosa que me encontré ahí. Este disco de música. Esta piedra negra áurea, ¿vale? Encontré también varias cremas de magma. Y encontré este molde de herrería. Que es para ponerle como unas rayas a la armadura. Y se le pueden poner unas incrustaciones. Por ejemplo, si yo pongo esto acá. Digamos, cogemos el peto y le hacemos así, ¿no? Entonces ponemos esto acá. Ponemos la armadura y le ponemos oro. Entonces va a decir, diseño de armadura de costillas con incrustaciones de oro. Entonces probablemente si tengo incrustaciones de oro en el peto, probablemente los cerdos no me van a atacar. Y aparte, creo que estas cositas se pueden duplicar. Esto se duplica poniendo el molde de herrería. Así diamantes alrededor. Y una cosa de netherrack acá. Y así se multiplican esos cosas. Me imagino que este molde de herrería también es igual. Este oro lo tengo, pues tengo mucho oro. Porque esto lo miné con toque de seda. Y al fundirlo en el horno, pues me da el lingote de oro completo. Así que bueno, de resto no tenemos nada nuevo. ¿Qué más encontré allá abajo? Ah, bueno, miren, les quería mostrar. Con la netherrack que he recogido, pues evidentemente voy a mejorar todo con netherrack. Ah, bueno, fundámoslo en el alto horno. Que el alto horno justamente lo fabriqué para esto. Para fundir más rápido los materiales. ¿Qué más encontramos allá abajo? No mucho más. Y este pico tiene toque de seda. Con lo cual, pues, se puede recoger los bloques que están tal cual, ¿no? Y aparte tengo un montón de barra de blaze gracias a la espada con botín 3. Y poco más. He encontrado estas espadas de hierro. Y bueno, una que otra armadura. Nada muy importante. Definitivamente lo más importante que encontré allá abajo fue estos moldes de herrería. Porque estos moldes de herrería, tú los metes acá. Tú aquí lo pones acá, el peto por ejemplo. Y le pones... Ay, qué pelotudo que soy. Voy a ponerle el lingote de netherrita. Tú llegas, pones esto acá, pones el molde de herrería y pones el lingote. Y ahí ya te da las cosas de netherrita, ¿vale? Antes era directamente en la mesa de herrería, la herramienta o armadura y lingote de netherrita y listo. Pero ahora sí se necesita este molde de herrería. Tuve mucha suerte al encontrar esa estructura así de una. No sé qué tan difícil sea encontrar este ítem en esa estructura. Pero yo por lo menos lo encontré muy rápido, muy fácil. Estaba ahí pegada a la fortaleza del netherrita. Y bueno, con estos fragmentos de netherrita vamos a hacer más lingotes, por supuesto. Vamos a hacer tal que acua y tal que acua. No importa el orden, eso es maravilloso, la verdad. Listo. Y los lingotes... ¿Dónde están los lingotes? Bueno, me quedan dos escombros ancestrales, no pasa nada. Toca hacer la granja de creepers para hacer la pólvora y tener mejor producción de TNT. Ah, bueno, otra cosa que no les mostré. Amplié esto muchísimo y los he convertido y reconvertido, con lo cual tengo fortuna 3 a una esmeralda. Tengo también reparación a una esmeralda, botín 2 a una esmeralda. Tengo eficiencia 5 a 19. A este me toca convertirlo nuevamente a zombie. Y volver a convertirlo a zombie normal. Y rompibilidad 3 lo tenemos a 1. Y acá hay otro muy importante, ¿cuál era? Ah, bueno, protección 4 a 10. Me toca volver a reconvertirlo, aunque creo que ya no es necesario. Toque de seda con uno de esmeralda y ya estaría. Y afinidad acuática, esto es muy importante. Esto tengo que comprárselo a este chabón. Para ir llenando lo del casco. Porque cuando termine todos los encantamientos de la armadura al completo, las voy a pasar a Neterita. ¿Qué pasa si los convierto a Neterita ya? Que vale más experiencia el tema de los encantamientos. Y por lo tanto, llegará al punto en que ya no me va a dejar encantar como quisiera. Y eso no pasa con la armadura de diamante. La armadura de diamante sí me alcanza la experiencia, que son 30 niveles, lo máximo que uno puede encantar algo. Y uno lo puede tener ahí encantado y después se pasa a Neterita y funciona maravillosamente. Y acá tenemos obviamente el cultivo de... Por cierto, tengo que ir otra vez a la zona de allá a recoger el potzol. Ay, bueno, no me acuerdo. La tierra húmeda. Para cultivar los hongos gigantes esos. Vamos a aprovechar para reparar todas las armas. Esto es una granja de experiencia, gente. Constantemente estoy viendo lo de la grabación. A ver si está grabando bien porque me da miedo. Listo, papá. Entonces, a uno de estos le voy a... Ah, bueno. Toque de seda, obviamente reparación. A mí. Necesitamos irrompibilidad 3. Y necesitamos toque de seda, irrompibilidad... Ah, y eficiencia. Eficiencia 5. No, esto es esto. Toque de seda. ¿Dónde está el de eficiencia? Hola. Ah, mira. 18. A ver. Lo cobra caro, pero te lo perdono, amiguito. Te perdono básicamente porque no puedo sacrificar aldeanos bibliotecarios, básicamente. Eso es un sacrilegio. Ningún jugador de Minecraft yo creo que sacrifica a un bibliotecario. Porque eso es pecado mortal. Tú haces eso directamente, te vas al infierno, te quemas vivo, ¿vale? Eres el hit de Minecraft. Vamos a encantar la pala. Vamos primero con eficiencia 5. Mentiras. Vamos primero con irrompibilidad. Después reparación. Importantísimo. Va otro. Después eficiencia de 8. Y este toque de seda 7. No, entonces yo creo que es más importante el toque de seda. Y ahí ya tenemos dos, ¿vieron? Irrompibilidad, reparación, eficiencia 5. Pero no tiene fortuna 2. Necesito un aldeano con fortuna 2. Bueno, directamente ya tenemos lo de los ojos de araña. Esto lo vamos a guardar acá. Eficiencia 5. Sé que mi inventario está muy desordenado, gente. Les pido perdón por eso. Pero literalmente estoy haciendo así todo a vuelo de pájaro. Para no aburrirlos con el videojuego. Bueno, aquí tenemos 8 ojos de araña. Creo que no tenemos más. Miremos, revisemos por última vez. Que cuando organicemos todo bien van a ver cómo se ve bonito. Pero es que de momento... Y lo que quiero hacer también es el afilador de piedra. Que es un puesto de trabajo, recordemos. Ah, mira. Cortapiedras. Necesitamos piedra y lingote de hierro. Uy, toda la piedra la tengo arriba. Qué pelotudo. Ah, bueno. Pero nosotros tenemos... Espérate. Nosotros tenemos una cueva acá. Sí, claro. Por supuesto. Maravilloso. Ya tenemos para el cortapiedras. Entonces sería aquí y 3 acá. Bueno, esto lo hice así porque tengo que dejar las mesas de trabajo lejos de los aldeanos. O si no, no se asignan a los que yo le quiero asignar, ¿vale? Ew, con andecita también aguanta hacer la muralla, ¿eh? Es una piedra muy bonita. Una vez que uno la tiene pulida, se ve bastante bien. Solo necesitaré conseguir más piedra negra. Porque esta piedra rocosa está abundante. Claro, y me saca todo de una. Es que por eso nos ahorra tiempo. Mira, ladrillos de piedra, ladrillos de piedra cincelados. Perfecto. Vamos a subir todo esto. Yo voy a hacer algo y se me olvidó. Ah, sí. O sea, de hecho ya porque allá al fondo hay un bosque de abetos y me sirve. Es que en Minecraft hay tantas cosas por hacer, te lo juro. Que no alcanza un video para hacer todo. Mira qué guapo. Ah, qué lindo, chabón. Me encanta. Aunque se esté vendiolagueado y pronto se está vendiolagueado. No me interesa, está precioso. ¿Dónde está el bosque este raro? Yo me acuerdo que estaba atrás de una aldea. Había una aldea zombie, estoy seguro. Nos devolvemos para nuestra casa. Yo creo que nos pegamos un motoso antes de ir para allá. Me toca llevar una cama y no tengo... Y no tengo cómo salvar la partida en caso de que me agarre la noche. Voy a llevar esta cama conmigo y voy a tratar de buscar la zona esa que les estoy diciendo. Ah, bueno, y esta aldea no la he terminado, también te digo. Ah, era allá. Era allá. Ya la encontré, listo. Sí, 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 sí. Porque el bosque estaba atrás de una aldea de zombie y creo que esa es la que está allá. Fel, fel. Y creo que tengo los shaders a ultra porque está yendo como más lagueado el juego. Es raro. A dormir, venga. Listo. Sí, acá estaba la aldea. Que también dijimos que teníamos que venir con una asada para cortar estas cosas. Y el bosque de abeto estaba por ahí al fondo. Bueno, y aprovechando que estamos acá, ¿por qué no? Vamos a recoger madera de esta. Que esta madera también es bonita para según qué cosas. Y aparte, puedo sembrar estos árboles que a mí me gustan mucho también. Con cuatro. Si me das el cuarto desgraciado. ¿En serio, man? Dame cuatro brotes que ya con eso me defiendo. Y la cosa esa rara, o sea, el pasto de ese raro que les digo, está por acá. Ah, bueno, también estaría bueno coger esta piedra. Mira, ahí me dieron las recetas de todo lo demás. Voy a cortar esta piedra porque me sirve. Y acá con esta de toque de seda recogemos este potzol. Esta tierra húmeda, ya no me acuerdo cómo se llama. Potzol, es la traducción, potzol. Creo que no tenemos nada más. Ah, bueno, estos honguitos, llevármelos. Aunque ya no es necesario realmente. Y ya con eso, yo creo que estaríamos, hombre. Voy a recoger un poco más de esta piedra hasta completar el stack. Porque esto me sirve para organizar el inventario en un futuro, ¿no? Quiero decir, cuando tenga la bodega, quiero tener la bodega con todos los bloques de Minecraft. Así que llevar esta piedra y tener las variantes de esta piedra también me sirve. 64, maravilloso. Listo, gente, nos fuimos. Ya recogimos todo lo que tenemos que recoger de este bosque. Ahora solo tenemos que ir derecho por donde nos vinimos. Tortuguillas, qué lindo. Para llevarlas a casa es como, joder. Qué pesadilla de bichos, te lo juro. Bueno, nos vamos. Yo no sé si he recogido madera de abedul, creo que no. La madera de abedul no me gusta tanto como la de roble. Pero igual es bueno tenerla. Ya tenemos cuatro brotes, maravilloso. Ya ponemos cuatro brotes, polvo de hueso y sale. Man, qué bonito se ve el juego. ¿A que sí, no? Se ve muy, muy lindo. No sé cómo más mejorarlo. Porque yo creo que la tarjeta gráfica da para más. Si te soy sincero. Aunque también en algunas ocasiones en el Nether, por ejemplo, se laguea muchísimo. Y es como, debe haber mucho material gráfico ahí. Porque para que cargue tanto la gráfica es raro. Pero aquí por lo menos en el Overworld es como, madre, qué lindo. Y se ve súper fluidito. Cinco capítulos no alcanza para hacer todo. Eso ya te lo digo. Así que si tú quieres que esta serie se siga trayendo. Pues ya sabes, like, comentarios y visualizaciones. Es lo único que se necesita para que esta serie quede vigente. Recuerden que cuando se acaben los cinco capítulos de las series, que estoy sacando, que en total son nueve. Pues al final de los cinco capítulos os estaré eligiendo dos ganadores. Dos series ganadoras para ver cuáles se quedan. Listo. Entonces, ¿qué hacer con ese potzol? Pues muy sencillo. Llegamos y hacemos lo siguiente. Ponemos acá. Ponemos el honguito acá. Con el polvo y hueso le hacemos así, miren. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya tenemos hongos infinitos prácticamente. ¿Vieron? Cortamos todo el honguito. Ya no tendremos que ir hasta ese bosque para recoger hongos. Sino que directamente ya los podemos cultivar en nuestro hogar. Y eso está bueno. Nos ahorra mucho tiempo. ¿Cuántos recogimos? Veinticuatro. Vamos a sembrar una camasita. Ahora, dale. Veintitrés realmente. Eso nos da uno. Imagínense tener toda una cadena de producción de hongos marrones. El que tenga una granja de hongos, cafés, solamente para las pociones, está mal de la cabeza. Debería mandarse a revisar, ¿vale? Porque es como tampoco pide tanto la poción de debilidad, ¿eh? Vamos directamente a empezar a construir la muralla. Voy a optar por un diseño muy, muy sencillito. Vamos a pensar en qué materiales usar. Cómo quedaría mejor la esta. Esta, por ejemplo, esta es linda pero pulida también. La cincelada no queda nada mal. Si te soy sincero. Pero claro, el diseño de cerdito como que no me gusta mucho. Podríamos hacer uno, dos, tres, cuatro. Epa. Y un, dos, tres, cuatro. Ahí estaría. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos esto así, no me gusta tanto. Pero esta sí me gusta. Esta me gusta mucho más. Sin embargo, yo creo que la base de la muralla va a ser esta. Esta va a ser la base. Y por co... Y siguiente, digamos, las puntas superiores e inferiores de la muralla que lleven esta piedra. Esta piedra queda descartada. Puede ser para algunos adornos, pero no mucho más. Así que esta cincelada no. Pero la base sí o sí va a ser de esta piedra. De esta piedra tendremos que hacer... Vamos a ver. Es que podríamos hacer escaleras de piedra o escaleras de ladrillos de piedra. Va a ser un, dos, tres, cuatro. Sí, yo creo que con cuatro. Vamos a ver una cosa. Porque aquí, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Ahí, tan, tan. Digamos que la muralla... No sé cuánto va a ser de alto, la verdad. Yo creo que uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y después... Tendría que hacer los andamios. Pero ahí quedó mal, coño. Podríamos hacer losa de piedra aquí arriba. Y acá otra. Que no me gusta tanto como se ve. Podríamos hacerlo también. Ahí y aquí. Ahora sí. Pero claro, se sigue viendo feo. Igual también podríamos hacer una muralla medio moderna. Quiero decir, acá. Que la idea también es poder defendernos de los bichos que ataquen. Ahí, por ejemplo. A ver, también podríamos optar por un diseño mucho más sencillo. Digamos así. Un diseño mucho más sencillito. Digamos, esta aquí no. Digamos, en principio se podría así. Muro de ladrillos de piedra. Vamos a hacer experimentos. Bueno, no está mal. O también podría ser así. ¡Ew! Me gusta mucho más. Y más bien esta base acá, por ejemplo. De piedra, ¿no? Y acá en cerrado, por ejemplo. Pero claro, no se alcanza a ver como ese... Esto que me... Como los bastoncitos del muro, ¿sabes? Pero yo creo que sean los bastoncitos. Y si le hacemos así. Es que ahí ya se ve muy feo. No me gusta. Vamos a hacer una cosa ahí. Es coger unas tijeras. Cortar unas tijeras y voy a conseguir hojas. Es imposible que no encontremos un buen diseño. A ver. Tampoco es un diseño que uno diga. Uy, me voy a morir de la emoción. Pero funciona. Vamos a hacer la estructura superior. Ah, bueno. Aquí arriba, yo creo que lo mejor será poner piedra negra. Piedra negra. Claro, pero piedra negra pulida. La pregunta es, ¿ladrillos o pulida? Porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer esto. Y que este sea como nuestro corredor para recorrer la muralla. A ver cómo se ve. No está mal. Está bastante bonita. No, me gusta el diseño, la verdad. Y acá podríamos poner unas linternitas para iluminar. Y ya estaría, ¿no? Me gusta, me gusta. Y acá podríamos tener como nuestro espacio para caminar por la muralla. O también podríamos hacer la otra opción, que es los ladrillos de piedra. Y también lo que estaba pensando es, bueno, poner slabs. Sería uno, dos. Y la otra de uno, dos. Vamos a probar estos dos diseños a ver qué tal. Entonces, para los ladrillos de piedra, la pulida esta. Y para la pulida esta, estos diseños. A ver. Bueno, a ver. No hay mucha diferencia, también te digo. Ambas se ven bastante bien. Pero yo creo que combinadas se verían mucho mejor. Ambos diseños me gustan muchísimo. Pero yo creo que de momento va a quedar así la muralla. Completamente así, tal cual. Entonces vamos a empezar. No sé por dónde empezar. Entonces, materiales principales. Escalera de piedra. Muros de ladrillo de piedra. Baldosas de pizarra profunda. Que es la que más vamos a gastar, probablemente. Después del siguiente material, yo creo que la pulida va mejor, ¿no? O sea, no se carga tanto el diseño de formas. Queda como ganadora piedra negra pulida. ¡Listo! De momento así. Ah, bueno. Y obviamente las hojitas. Vamos a iniciar entonces. Escalera, muro atrás. Listo. Obviamente tendría que hacer alguna puerta o algo. Pero de momento así está bastante bien. Vamos a hacer entonces... ¡Ay! La piedra, obviamente. Entonces. Sería dos. Muro. Ahí, muro. Listo. Ah, bueno. Todo esto... Ahí. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Listo. Y piedra, escalera, muro, muro. Todo lo de acá son baldosas. Sí, baldosas. Entonces. Un, dos, tres. Piedra, escalera. Un, dos, tres. Piedra, escalera. ¿No? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Piedra, escalera. Tan. Y acá. Tuki, tuqui. Y acá continuamos pero para el otro lado. Dos, tres. Piedra. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y así sucesivamente hasta acabar la muralla, muchachos. Así que cuando ya esté bien adelantado, vuelvo a conectar para mostrarles. ¿Listo? Bueno, mi gente. Retomando. Miren qué adelantamiento tan bacano, hermano. Mira, está muy bonita. Aunque debo decir que este trozo me está quedando un poco feo. Porque es como se ancha. O sea, es ancho y acá angosto. Y es como, voy a tener que expandirme hacia esa zona. ¿Vale? Para que todo quede así más, un poquito más simétrico, digamos. Pero de momento la muralla está así. ¿Vale? Estoy rellenando. Bueno, hice primero como el esqueleto. Y ya después voy a. Toca rellenar todo esto. Y así sucesivamente hasta completar toda la muralla. Ya después hago la parte superior con un poquito más de tiempo. Pero de momento yo creo que así está quedando bastante bien. Bueno, ustedes me lo dirán en comentarios. Mira, me pareció horrible tu diseño. O por el contrario me gustó. O neutralmente podrían decir. Está bien, digamos. Está bien. Pero yo creo que así va a quedar la muralla. De momento. Porque claro, puede ser que en algún momento me dé un ataque de arte. Y decida hacerle algún diseño diferente. O agregarle más cositas. Yo qué sé. No soy científico. Toca cortar más hojas. Se me rompieron las tijeras. Toca cortar más hojas de roble. Para irle poniendo acá. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola. Y así se va exponiendo todas las hojas. Toda la parte externa ya prácticamente está terminada. Y es un espacio amplio. Y yo creo que aquí en el centro de todo va a quedar la casa. Bueno, mi gente. Miren qué linda quedó la estructura. La verdad, pues me gustó el diseño. Es un diseño, a ver, muy sencillito. La verdad, no me maté mucho la cabeza. Pero me gusta la combinación, ¿sabes? Ahí blanco, un poquito más grisáceo. Y negro arriba. Y abajo verde para combinar con el piso. Y esto sería toda la muralla. Obviamente, yo creo que le voy a expandir el terreno hacia allá. Porque es que este pedacito me molesta bastante. Me da mucho como... Y la... Pues básicamente la muralla sería esta gente, ¿vale? ¿Por qué necesito una muralla? Exactamente. Para absolutamente nada. Pero, oye, a veces dan ganas de hacer estructuras. Así como la que están viendo en este momento. Una muralla protectora no sé de qué. Pero protectora al fin y al cabo, ¿vale? Así que, pues, esta sería... Pues, a ver. Está iniciada la muralla. No quiere decir que esté terminada del todo. Le falta, sí. Le falta. Pero por lo menos ya tendremos un espacio delimitado para construir una casa moderna. Y lo que estaba pensando también es iluminar toda esa zona. O sea, todas estas piedras. Ponerles antorchas a todas. A ver cómo se ve de noche. Que tengo muchas ganas de verla de noche. Así que vamos a por las antorchas. Miren, mi gente. Qué lindo. Qué lindo. No, miren. Toda la muralla por la parte exterior está completamente iluminada. Ya quiero que anochezca para ver cómo se ve. Pero toda la muralla ya está por fuera completamente iluminada. Todas antorchitas lindas, de verdad. Y yo creo que la muralla por ahora se queda así, ¿vale? Por ahora. No estoy diciendo que no la vaya a mejorar. Pero por ahora se queda así. Es una lástima que algunas cosas como estas no se puedan corregir. Porque es como el escalón no hacer el recuadro, ¿sabes? Sino que queda o de un lado o del otro. Entonces, es un fallo eso. Pero bueno, estaba pensando en ponerle esos árboles. Y bueno, poner árboles y podarlos para que se vean bien bonitos. Pero por lo menos ya la muralla quedó iluminada en su totalidad. Me encantaría estar en creativo, poder volar. Pero no puedo porque no habilité los trucos para el juego. Mira, mira qué guapo se va a ver la muralla. Es más, nos vamos a subir a la muralla. ¡Ew! Me gusta cómo se ve. Se ve todo muy lindo. Me gusta. Y aparte ya tenemos aquí como el caminito. Por eso digo que es provisional esta muralla. No va a quedar así porque estos corredores así no me gustan. Obviamente hay que mejorarla. Pero de momento así se ve bastante bien. Y todo iluminadito. Maravilloso. Obviamente los bichos van a seguir saliendo. Pero en los bordes de la muralla ya no. Aquí por lo menos ya tendremos una base decente con la que empezar. Todo amurallado, todo bonito y bueno. Bueno mi gente, vamos a iniciar con la construcción de la casa. ¿Listo? Voy a tomar de ejemplo la construcción de una casa que vi en internet y que me gustó bastante. Así que este va a ser un timelapse. Para que ustedes vean la construcción de la casa. Digamos que en tiempo real. Para que se hagan una idea de lo que estoy haciendo. ¿Listo? ¡Gracias! 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 Y bueno mi gente, terminé de construir la casa. Yo les estaré dejando el video de la persona de donde saqué la idea de esta casa. ¿Vale? No quedó igual a la del video, efectivamente. Pero es una idea de lo que me quiero, de lo que quiero hacer. ¿Vale? Así que esta sería la casa básicamente. Sé que es muy monocromática. O sea, tiene solo dos colores. ¿Vale? Madera y piedra. Pero a ver. Es una casa inicial. Tampoco va a quedar así. Y es algo muy básico lo que yo quería. Ustedes saben que yo soy muy práctico en estas cosas. La verdad no soy muy creativo con el tema de hacer casas ni de hacer unas maravillas arquitectónicas. Porque por mi fuera hago un cubo gigante y ahí duermo ¿sabes? Pero digamos que quería un diseño para casa. Así que pues aquí lo tenemos gente. Espero que les haya gustado. El capítulo número 5 de Minecraft. ¿Listo? Terminamos toda la muralla y terminamos la casa donde vamos a vivir. Y donde va a ser nuestra base definitiva. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video. Aquí abajo les estaré dejando las redes sociales del canal para que vayalas visitese una. Y esté pendiente de las noticias que doy de este canal. Este es el último video de esta serie de Minecraft. Eso sí, tú decides lo contrario. Ya sabes que este juego está en competencia con los otros para ver si se queda o se va. Así que depende de tus likes, de tus visualizaciones y de los comentarios del video. No siendo más, les agradezco que sigan conmigo. Y les deseo una feliz tarde, una feliz noche, una feliz mañana a la hora que estés viendo este video. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Adiós.